Allá viene ¿Sabes qué vamos a hacer? Como se retrasó la cena Vamos a bajarnos y vamos a ir al decatlón A cambiar un pantalón mío Es la que viene En diagonal A ver, espera Perdón Próxima estación No sé, no hay gracias A chance de línea 2, línea 4 Rápido 10, 3 ¿Sabes qué vas a hacer? ¿Sabes qué vas a hacer? ¿Por qué? Decí que no vamos a ver el vago Porque si no, decí Uy, me llevó el paxino Me llevó el paxino Creo que bajamos en Fono Seca Pasei de Gracia Creo que estaba A ver, a ver, a ver si me doy A ver, a ver si me doy Ahí ya se anda para atrás A ver, a ver, a ver si me doy Y ya otras líneas Dejarse No sé, no sé Yo creo que de la casa Y de ahí a Y después hay que hacer lo mismo Que escuchan Si te damos a Fontana Fontana ¿Qué es la puerta? Esta que es Diagonal Diagonal ¿Eh? La otra Una más Gracias 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 La ciudad de Guadalajara 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 La ciudad de Guadalajara